A dos cámaras y teleantillas te llevan a un encuentro con Moenia que nunca olvidarás. Sigue nuestras cuentas, arroba a dos cámaras TA y arroba DAF Guzmán y entérate de cómo puedes conocer a Moenia. Disfrutar de su concierto VIP y cenar junto a ellos luego de su presentación en Hard Rock Café. Más detalles de lunes a viernes a la 1 y 45 de la tarde en A Dos Cámaras. Por teleantillas, eres tú.